Todo me recuerda a ti La historia de nuestro amor, fue tan bella y tú lo sabes Sigues tan presente en mí, con todos nuestros detalles Todo me recuerda a ti, todos los días del año Los recuerdos de tu amor, me atormentan, me hacen daño Todo me recuerda a ti, no puedo olvidarte Sigues aún viviendo en mí, nunca dejaré de amarte Todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Siempre me acuerdo de ti, día a día, mes a mes Pero cuando llega marzo, es mi día el dieciséis Siempre rezo yo por ti, y al Señor le he pedido Que te haga muy feliz, aunque ya no sea conmigo Todo me recuerda a ti, todos los días del año Los recuerdos de tu amor, me atormentan, me hacen daño Todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Siempre me acuerdo de ti, día a día, mes a mes Pero cuando llega marzo, es mi día el dieciséis Siempre rezo yo por ti, siempre rezo yo por ti, y al Señor le he pedido Que te haga muy feliz, aunque ya no sea conmigo Todo me recuerda a ti, todos los días del año Los recuerdos de tu amor, me atormentan, me hacen daño Todo me recuerda a ti, y no puedo olvidarte Sigues aún viviendo en mí, nunca dejaré de amarte Todo me recuerda a ti, ya, ya Todo me recuerda a ti, ya, ya Todo me recuerda a ti, ya, ya Todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti, ya, ya